¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran sus sueños y metas con aparente facilidad, mientras que otros, a pesar de su esfuerzo, se sienten atrapados en el mismo lugar? Hoy quiero ayudarte a entender algo esencial sobre la manifestación y cómo puedes convertirte en una persona que atrae exactamente lo que desea. Empecemos comprendiendo un principio fundamental. Tu mente y tus emociones son poderosos imanes que moldean tu realidad. Cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones están alineados, creas un flujo energético que te lleva a manifestar tus deseos. ¿Pero qué sucede cuando hay dudas, miedos o frustraciones? Esa energía se bloquea y el universo responde reflejando esas mismas emociones. Primero, quiero que reconozcas cualquier bloqueo que pueda estar frenando tu energía. Tal vez, en el fondo, sientes miedo al fracaso o crees que no eres lo suficientemente bueno para lograr tus metas. Estos pensamientos y sentimientos son normales, pero cuando se convierten en patrones, crean barreras invisibles entre tú y lo que deseas. Quiero que dediques un momento a reflexionar. ¿Hay alguna creencia que te esté limitando? Puede ser algo como, el éxito es solo para algunos, o las cosas buenas siempre tardan mucho en llegar. Ahora, anota esas creencias en un papel. Sé honesto contigo mismo, sin juzgarte. Este simple acto de escribirlas las saca de tu mente y las convierte en algo tangible, algo que puedes trabajar para transformar. Una vez que has identificado esas limitaciones, el siguiente paso es reprogramarlas. Toma una de las creencias que anotaste y transforma esa frase en una afirmación positiva y empoderadora. Por ejemplo, si has escrito, nunca tengo suerte en el amor, cambia esa afirmación por, estoy abierto a recibir amor auténtico en mi vida, porque lo merezco. La clave aquí es que estas nuevas afirmaciones no son simples palabras. Necesitas sentirlas. Cierra los ojos, repite tu afirmación y observa cómo te hace sentir. La emoción que surge es la energía que empieza a mover todo a tu favor. Ahora vamos a hacer un ejercicio de visualización que te ayudará a conectar profundamente con el deseo que quieres manifestar. Encuentra un lugar cómodo, cierra los ojos y respira profundamente varias veces, hasta que sientas que estás completamente relajado. Imagina ahora que ya tienes eso que deseas. Visualiza cada detalle. Cómo es, qué aspecto tiene, quién está contigo y cómo te hace sentir. Por ejemplo, si tu deseo es tener éxito en tu carrera, visualízate en el trabajo ideal, rodeado de personas que te apoyan, sintiendo el orgullo de saber que has logrado algo increíble. En este punto, intenta involucrar todos tus sentidos. Si tu meta es tener tu propia casa, imagina cómo sería entrar en ella. Escucha el sonido de la puerta al abrirse. Siente la textura de los muebles. Entonces, percibe el olor de un hogar nuevo. Cuanto más detallada y realista sea tu visualización, más poderoso será el mensaje que envías al universo. Uno de los elementos clave en la manifestación es la capacidad de soltar. Una vez que has alineado tus pensamientos y emociones con tu deseo, el siguiente paso es liberar el apego al resultado. Esto no significa que dejes de quererlo. Significa que confías en que el universo sabe cuándo y cómo entregártelo. Piensa en esto como plantar una semilla. La riegas, le das sol y cuidado, pero no estás cavando la tierra todos los días para ver si ha crecido. Simplemente, confías en que la naturaleza hará su trabajo. De la misma forma, debes confiar en que el universo responderá a tu intención. La manifestación no es solo un trabajo mental o emocional. También requiere acción. Pero no cualquier tipo de acción, sino acciones inspiradas. Estas son las decisiones y los pasos que das impulsado por una intuición o una sensación de alineación. Tal vez te sientas llamado a hablar con alguien, a aceptar una oportunidad inesperada o a probar algo nuevo. Estas acciones, por pequeñas que parezcan, son las que el universo coloca en tu camino para guiarte hacia tus deseos. A medida que terminas esta práctica, quiero recordarte que la manifestación es un proceso. Requiere paciencia, consistencia y, sobre todo, fe. Puede que no veas resultados inmediatos, y eso está bien. Lo importante es que mantengas viva la energía y el sentimiento de ya haber alcanzado tu meta. Repite estos pasos tantas veces como necesites y observa cómo, poco a poco, el universo empieza a alinearse a tu favor. Así que, te invito a que continúes practicando, a que sigas creyendo en ti y en tu capacidad de crear la vida que deseas. Con cada paso que das, con cada bloqueo que superas, estás un paso más cerca de manifestar esa vida llena de abundancia, amor y felicidad que mereces. Recuerda, todo comienza en tu mente y en tu corazón. Cree en el poder que tienes dentro y permite que esa energía transforme tu realidad. Esta semana, intenta aplicar uno de los consejos que has aprendido hoy. Por ejemplo, cada día, toma unos minutos para escribir en tu libreta un pensamiento positivo o un pequeño logro. Observa cómo esta práctica te ayuda a cultivar una mentalidad más positiva y centrada. Recuerda que tienes el poder de cambiar tu vida y acercarte a tus metas, un paso a la vez. Hoy revisamos herramientas que puedes aplicar para transformar tu mente y mejorar tu bienestar. Al hacerlo, experimentarás una vida más equilibrada, satisfactoria y llena de propósito. Si te ha inspirado este contenido, suscríbete para recibir más videos que impactarán tu vida. Explora tu potencial interior y únete a nuestra comunidad de almas despiertas. No olvides darle me gusta para que podamos llegar a más personas. Y si sientes que puede ayudar a alguien más, compártelo con esa persona. Además, aquí te dejo un video relacionado que estoy seguro complementará esta información y te aportará aún más herramientas útiles. ¡Gracias! ¡Gracias!